En Nicaragua no existe un golpe de estado como lo quiere refutar el gobierno ante los organismos internacionales. Aquí fue un levantamiento espontáneo del pueblo, que quiere cambios creíbles, dice el analista político Pedro Belli. Esto definitivamente no ha sido un golpe de estado. Aquí no ha habido ningún golpista, aquí no ha habido ningún financiamiento de afuera, aquí no ha habido nadie que haya organizado un golpe de estado. Esa es una fantasía del gobierno que aparentemente la creen, porque cada vez que agarran a una persona, vienen y le hacen unas preguntas acerca de quién los ha financiado, quién es el jefe. No ha habido nada de esas cosas, ha sido un levantamiento espontáneo de parte del pueblo, definitivamente. En la medida en que no hay cambio, definitivamente, porque lo que están diciendo todos estos informes y las organizaciones internacionales es de que aquí debe haber un cambio, tiene que cesar la represión, tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber libertad de movilización, tiene que haber todas las libertades que ellos mismos en su constitución están protegidas. Pero a pesar de que ellos mismos inscribieron esta constitución para la cual nosotros vivimos, no le están haciendo caso. Belli detalló que el gobierno está debilitado y se aleja de la comunidad internacional porque quiere mantenerse en el poder violentando los derechos humanos de los nicaragüenses. Claro que se ve debilitado, es decir, la única razón por la cual no permiten eso es porque creen que esas demostraciones les van a quitar más aún la legitimidad y les van a quitar poder. Eso es lo que ellos piensan y yo creo que en parte tienen razón, pero es porque son débiles. Son porque no han hecho lo que ellos mismos habían dicho que iban a hacer, porque no han protegido las libertades que ellos mismos pusieron en la constitución. Dentro de Nicaragua el gobierno se mantiene, yo creo que ellos se mantienen, pero cada día que pasa es un día menos que ellos van a estar en el poder. Y cada día que pasa las instituciones internacionales están percatándose de que este gobierno es un gobierno que está tratando muy mal a su pueblo, de que es un gobierno que no está respetando las libertades y que ha asesinado a un montón de gente. Noticias 12, Armando Amaya.